Buenos días, quiero darles un parte de tranquilidad. Acabo de arribar a la ciudad de Ibagué, a la clínica nuestra, el suministro de oxígeno que se estaba necesitando para la atención integral de los pacientes. Es una misión humanitaria liderada por la Cruz Roja Colombiana y en la misión médica con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Gracias a todos, la comunidad que colaboró para que esto finalmente llegara a su término un final feliz y lógicamente el beneficio de todos los pacientes.